Hasta el tercer trimestre de este 2020 suman 328 casos nuevos de VIH SIDA hasta la semana epidemiológica 42 de las cuales 198 están clasificados en etapa 1, 29 en etapa 2, 89 en fase 3 y 12 en la fase 4, principalmente concentrados entre jóvenes de 25 a 29 años de edad. A nivel nacional van 6,478 casos registrados en el presente año. Quintana Roo está en el primer lugar con 18.2 por cada 100.000 habitantes. Le sigue Colima que tiene 18 puntos, Yucatán con 13.8, Veracruz con 10.4 y Baja California Sur con 6.6 por ciento. El llamado del sector salud es que los jóvenes en sus relaciones sexuales usen preservativos y condones para actuar con responsabilidad y evitar embarazos no deseados porque nadie está exento de contagiarse.